Freiland vuelve a hacer noticia por sus escándalos nocturnos. Aunque en esta ocasión la prensa, por algún motivo que aún desconocemos, ha querido elevar su figura a la don héroe salvadora. Algo parecido a lo que se hizo con su abuelo y el 23F, pero a escala Freiland. Según relatan los periódicos, el hijo de la infanta Alena y Jaime de Marichalard se encontró con una escena muy desagradable a la salida de una discoteca margineña y no quiso dejarla pasar por alta. Lo relataba así Sergio Barrido en el programa Fiesta de Telecina. Freiland salía de la discoteca junto a un amigo íntimo y ambos vieron a un chico tirado en el suelo y que estaba siendo apaleado por tres personas. El nieto del rey emérito no se quedó con los brazos cruzados e intentó socorrer al joven. Al entrar en defensa del agredido, casi es apuñalado por uno de los agresores, que portaba un cuchillo. Faltan balas y explosiones, pero el relato de monarquía ficción es digno de peli de Jason Statham. Marina Lowe, presentadora de Hasta el Coño De, se hacía eco de la situación en su programa. Ya que ayer estuvimos hablando de Freiland y de si está en Abu Dhabi o no está en Abu Dhabi, creo que podemos salir un poco de dudas con esta noticia que ha salido hace unas horas de Freiland. Ojo, ojo, noticia, ¿ves? Yo necesito aquí algo para poner un sonido de repente de breaking news, una alarma, algo cuando hablemos de Freiland. Freiland, a punto de ser apuñalado. Ojo, ojo. Freiland, el hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichanar casi resulta herido tras intentar socorrer a un joven que era agredido a la salida de una discoteca según fiesta. Freiland ha vuelto a haberse envuelto en otro altercado a la salida de una discoteca, esta vez de forma casi heroica, como siempre los medios de comunicación con Freiland. Es que según contó el paparazzi Sergio Garrido, en fiesta el hijo de la infanta Elena y de Jaime de Marichanar estuvo a punto de ser apuñalado por tratar de socorrer a un chico que estaba siendo apaleado a la salida de un local de Madrid. Según explicó el fotógrafo en el programa de Telecinco, Freiland salía de la discoteca junto a su amigo íntimo y ambos vieron al chico tirado en el suelo que estaba siendo apaleado por tres personas y dijo, joder, no me he metido en ninguna movida desde que estoy aquí, voy para allá. De todas formas nos creamos más esta versión o menos, lo cierto es que podemos confirmar que según estas informaciones Freiland no se ha quedado en Abu Dhabi porque el abuelo no le quiere a ella. Entonces está en Madrid a lo suyo. Confirmamos que de momento Freiland no se ha ido a Abu Dhabi, las juergas se las corre el sol. Esperamos con nerviosismo la siguiente peli. ¿Rescatará a Freiland algún rehén secuestrado por un rojo chavista ateo? ¿Rescatará a Francia de las garras de la temible república? Pronto lo sabemos, solo en los mejores chinas.